que no la vamos a pasar muy bien. Yo te voy a querer y te voy a cuidar como una mujer se merece. Ma, tengo miedo de enfrentar a Joaquín. Tranquila, hija, estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Joaquín tiene que pagar por lo que hizo. Es que él no me obligó a nada. Me desvergüenza admitirlo, pero yo no le puse un alto. Al contrario, yo quise estar con él para molestarte. Llama a mi hija, madre mía. Que vuelva. Mamá, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está sucia. Ven, te voy a dar de comer, ¿sí? Después te ayudo a bañar. Por favor. No, no, perdóname. Fui una tonta, no debía hacer lo que hice. Hija, el perdón entre madre e hija sobra. Y más cuando las dos nos hemos fallado tanto. Yo me equivoqué con Joaquín. Yo no supe ver el hombre que era. No, nunca me amó como él decía. Y se metió contigo y imagínate con cuántas más. No, es que yo no debí meterme con él. Joaquín era el hombre de mi madre. Debí respetar. No fue la manera de demostrar mi enojo por no decirme que te ibas a casar con él, hija. La furia y el coraje me cegaron. Hija, yo también me equivoqué, sí. Me equivoqué con Joaquín y me equivoqué educándote porque no te supe dar la madurez. Mi papá no quiso tenerme en su casa. No me aceptó. Al contrario, me corrió. Y más porque llevaba premio. Descubrí que no cuento con mi papá. Me dolió mucho su reacción cuando yo la amaba tanto. No sé, hija. Tu papá siempre fue un egoísta. Por eso se acabó el amor entre nosotros, pero... Pero es tu papá. Tú sí tienes que perdonarlo, hija. Ven. Ven para que comas. No. Quiero bañarme primero. Me siento tan sucia por fuera y por dentro. Tengo tantas cosas que limpiar. Tengo tanto por quemadurar y más por mi hijo. Este bebé que está creciendo dentro de mí, que no tiene la culpa de mis errores. Hijo mío, perdóname, por favor. Por favor, perdóname. Cuando nazca mi nieto todo ese arrepentimiento, se lo tienes que demostrar llenándolo de cariño y de amor y de atenciones, ¿sí? Siempre lo voy a cuidar y lo voy a amar, mamá. Ya sé. Voy a seguir estudiando por él. Voy a terminar mi carrera. Porque él no tiene la culpa de las cosas incorrectas que hice. Quiero me bañar, mamá. Necesito que me bañes como cuando era una niña. Necesito de tu amor, de tu cariño, de tu presencia. Necesito sentir que no estoy sola en la vida y en mi de mundo. ¿Cómo lo estás, hija? ¿La verdad? No, mamá, yo siempre voy a ser tu madre. Y siempre te voy a cuidar. Siempre. Siempre te voy a amar. Te voy a proteger. No, mamá. Amorita. Gracias por recibirme de nuevo en la casa, mamá. ¿Cómo no iba a recibirte si eres mi única hija? Gracias a ti por dejar que nazca, que crezca, que te diga mamá. Yo sé que eres muy joven, pero estoy muy orgullosa de que me daras tu error. Y sé que tienes miedo. Es normal, yo también lo tuve cuando te tenía adentro. Pero siempre te esperé con mucho amor, hija. Ahora lo sé, mamá. Siempre me educaste con amor a la vida. Y me di cuenta que lo que mi papá hizo conmigo, sacarme de su vida, era lo mismo que yo quería hacer con mi hijo. Sé que soy muy chica. Con los errores que he cometido, me han hecho madurar y hacerme responsable de todos mis actos. Y juntas vas a ver que vamos a encontrar el camino. Más con estos bebés que llevamos en el vientre. Tú vas a ir a la escuela y vas a ser alguien para tu bebé. Y seguro vas a encontrar a alguien que te ame, vas a ver. Ay, mamá, ¿tú crees? Raro que sí, porque eres linda. Un poco inmadura, pero vas a ver que este niño te va a ayudar a madurar. Chiquita, ya verás que nos la vamos a pasar muy bien. Yo te voy a querer y te voy a cuidar como una mujer se merece. Mamá, tengo miedo de enfrentar a Joaquín. Aquí la hija, estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Joaquín tiene que pagar por lo que hizo. No, es que él no me obligó a nada. Me da vergüenza admitirlo, pero yo no le puse un alto. Al contrario, yo quise estar con él para molestarte. Lo que hice Joaquín se llama estupro. Y aunque físicamente no te obligó, te fue seduciendo. Oye, mi hija, todo va a estar bien, ¿sí? Sí. Ese desgraciado como está con otra mujer. Lo más seguro es que ella ni siquiera sepa en realidad cómo es. Ya sabes que Joaquín tiene carisma y es simpático, así seguro que no le resulta difícil engañar a otra. Es el del saco que está en un mes allá. Está bien, está a su lado. Joaquín Márquez, quedas detenido por el delito de estupro. Patricia Ibarra Corona. Deténganlo. ¿Qué? A ver, eso es un error. Aquí está. Ella fue la que se me ofreció, eso es un error. Ey, suélteme, suélteme. Ey, se van a repetir, eso es un error. Suélteme. Patricia, tú sabes que yo no fui, dile. Ay, aquí tienes a tu bebé, le tienes que dar de comer. Ok. ¿Qué hago, mamá? ¿Cómo le doy de comer a mi hijo? Espérame. Tú acércalo en tu pecho y vas a ver que él solito hace el trabajo. No, eso, eso, eso. Ay, ya, ya lo estás haciendo. Sí, ¿verdad? Ay, ya está comiendo. Es hermoso, miñito. Es precioso. Hija, me da mucho, mucho gusto de estar feliz, de verdad. Y vas a ver que este angelito va a llenar tu vida de amor y de felicidad. Mamá, te lo aseguro. Igual que tú llenaste la mía cuando yo estaba embarazada de ti. Ay, uy, sí, algún lado. No. Tienes razón, mamá. La vida va a ser mejor para nosotras. Sí. Va a ser mejor. Ay, 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 ay. Se me hace que este chamaco ya quiere nacer, eh. Se está moviendo mucho. He roto la fuente. Enfermera. Enfermera. Es este botón. Enfermera. Ya rompí la fuente. Por favor, ayúdeme. Ay, ay, ay. Te amo, hija. Yo te amo a ti, mamá. No. 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 No, no. 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 Son seres frágiles y a veces no se toman las rupturas de la manera más positiva y pueden llegar a ser tonterías que desgracien sus vidas. También tenemos que ser muy cuidadosas a la hora de elegir a la persona con la que vamos a rehacer nuestras vidas. Que sepan que somos merecedoras de amor y de cariño y de respeto para que así se ganen el privilegio de ser el hombre de mi madre. Gracias por ver el video.